Baila mi guaguancó Este rico guaguancó Para que tú lo bebas como lo vivo yo Para que tú lo goces como lo gozo yo Baila mi guaguancó Y ven, y ven, y ven, y ven, y ven, y ven Baila mi guaguancó Y yo también quiero bailarlo suave Baila mi guaguancó Y ven, y ven, y ven, y ven Venga a gozar Baila mi guaguancó El guaguancó, guaguancó El guaguancó Baila mi guaguancó ¡Pimienta, pimienta! ¡Ven a lo mal llamo! Goza, goza, goza ¡Está sabroso! Báilame Cua Guanco y ven y ven y ven y ven y ven Báilame Cua Guanco y yo también quiero bailar los dos Báilame Cua Guanco y ven y ven y ven y ven ven a gozar Báilame Cua Guanco el Cua Guanco, Cua Guanco Báilame Cua Guanco, este rimo sin igual Báilalo mi negrita que yo también lo voy a bailar Quiero bailar contigo este rico guamanco Para que tú lo vivas como lo vivo yo Báilalo mi guamanco que yo también quiero bailar Quiero gozar, báilalo mi guamanco Goza buena cántalo y báilalo suave Báilalo mi guamanco mi negra ven y ven y ven y ven y ven Báilalo mi guamanco que esto se pone muy sabroso y suave Báilalo mi guamanco Báilalo mi guamanco Goza bu, goza bu Báilalo mi guamanco